el personaje insuperable estamos en la nación del piro estamos a las puertas de entender como mínimo algo del lore del personaje que tiene relación con los dragones primordiales con ser un arconte y con ser un personaje que ha sobrevivido mejor que nadie a todos los cambios del juego y sigue estando en 7 de los 10 mejores equipos actualmente y sobre todo en natland se habla y se especula que quizá tendremos en algún momento el power creep de bennett bennett ha sobrevivido a la nación de la vida porcentual y a los carries de vida porcentual y ha sobrevivido a personajes que parecía que podrían llegar a hacer algo parecido y sin embargo ha sido un personaje que se ha combinado perfectamente con ellos hoy vamos a ver bennett el insuperable y todos los motivos por los cuales ya nada va a poder pararle dejar un buen like una buena utilidad de bennett suscribiros dejar un buen comentario para algoritmo gracias por apoyar disfrutar el vídeo y el canal recordar que es gratis nos cuesta nada recomiendo imposición al vídeo y recordar solo por darle suscribirse con campanita y dejar un buen comentario para algoritmo que no parezca escrito por y ya entráis en un sorteo una vez al día de una bendición lunar han pasado cosas turbulentas con esa bendición lunar así que he puesto por ahí un post se os da curiosidad el chismecito y muchísimas gracias y recordar que siempre en el vídeo anterior ir a buscar los vídeos del día anterior y verlos si no los habéis visto está fijado el ganador anterior me contacta me contactáis por discord por favor no intentéis estafar a nadie de mi canal ni a los mods ni a mí intentando reclamar la bendis si no son los ganadores porque es muy fácil comprobar quién es el ganador hacer las cosas bien gente por favor y ahora sí gracias por todo esto disfrutar y suerte con la bend y no os olvidéis el link del disco de aquí abajo en la descripción y a comentar ya dejar un buen like al vídeo y bennett el insuperable muy bien bennett en resumen esto no es una build de bennett pero han ocurrido dos cosas muy importantes número uno cuando empezó el juego nadie le tenía fe a bennett no se entendió bien su jugabilidad hasta bien pasado algunas versiones y número dos ha habido muchos intentos de nerfear atacar o limitar directamente o bennett como por ejemplo enfocar el meta completo de una nueva región al propio a stats que no son el ataque como es la vida en fontaine y bennett ha sobrevivido a todo esto bennett a lo largo del tiempo y de las generaciones directamente en inazuma combinó muy bien en raiden national y nos dio uno de los dos techos y equipos más jugados del juego que es el raiden national y el hiper carry aparte del permafrost en inazuma pero también intentaron ya empezar a jugar con atacar un poco su healing y meternos esa corrosión de los lobos para quien lo acu para quien se acuerde también intentaron posteriormente en su meru por supuesto que el dendro a pesar de combinar con el piro no combinase tan bien cosa que ahora está viniendo en atlan una combinación mucho mejor de dendro y piro y además llegaron las famosas bestias sacróseas y muchos de nosotros veréis por aquí miniaturas hicimos vídeos de nerf a bennett nerf a bennett pero porque ligeramente era verdad intentaron con las bestias sacróseas número uno sacar enemigos tan grandes que te desplazaban y te sacaban del área de las ultis de bennett y eso se hacía muy molesto cosa que han intentado seguir haciendo de hecho y a día de hoy hay abismos con un montón de enemigos grandes que perjudican que molestan que te mueven y que te sacan del área del ulti de bennett pero bennett cuando se programó te deja un segundo y medio el bufo adicional aunque te vayas del área de bennett y esto soluciona que te saquen del área del ulti de bennett porque vas a poder volver a entrar al ulti de bennett y volver a retomar el bufo aparte en propio sumeru también nos sacaron dentro de las bestias sacróseas dos enemigos bueno tres enemigos tres de las bestias que literalmente atacaban la imbuición de piro dentro del área de bennett nos sacaron el tigre dendro que está por aquí en pantalla que nos mete quemadura y nos hace mucho daño cosa que esto se ha extrapolado a más enemigos dentro que nos hacen quemadura y nos desaparece la vida dentro del ulti de bennett nos sacaron la bestia sacrosa que recordáis que era como un cocodrilo que se ponía a dar vueltas por el suelo todo molesto y nos hacía nos hace vaporizado dentro del ulti de bennett y nos sacaron nuestro amigo el escorpión electro que ahora está en el abismo también y nos hace sobrecarga dentro del ulti de bennett y no sólo al desplazarnos naturalmente por la hitbox del enemigo sino que nos desplaza por la propia sobrecarga nos manda con san pedro nos manda a volar nos interrumpe y es un poquito molesto posteriormente sacaron enemigos de crío y de hidro que dentro del ulti de bennett te van a vaporizar y a derretir y entonces la gente seguía pero damas y caballeros bennett siguió sobreviviendo a esto ejemplo estos enemigos por ejemplo son la tulpa que todos conocéis la tulpa que nos mete literalmente un hit dentro del ulti de bennett que nos vaporiza y nos mete 30.000 de vida y nos one shotea a cualquier personaje a menos que lleves un song lee con 40.000 de vida y pues heraldos de crío y un montón de enemigos de crío que nos meten derretidos que las protogemas en genshin fuesen más baratas bienvenidos a la web de lutvar hoy gracias al equipo equipazo del canal y gracias a lutvar por confiar en nosotros os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en genshin es una web una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas como veis los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10% alrededor de 10 15 dólares así que aprovechar y como he dicho link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros aquí abajo en la descripción y gracias a lutvar por ayudar patrocinar promocionar y trabajar con nosotros estamos en natland y la realidad es que este vídeo se me ocurrió probando un montón de diversos equipos en combinaciones actualmente de personajes de kazuha furina shilonen con constelaciones personajes y equipos que pueden combinar cosas que no tienen que ver con el ataque y antes de natland la premisa que llegamos con bennett es que no sólo bennett ha sufrido los nerfs anteriores sino que en fontaine damas y caballeros intentaron establecer un meta que no iba con ataque iba con vida trajeron a furina que va con vida la consonancia hidro que va con vida trajeron a new billet que va con vida trajeron a six wine que va con vida y luego trajeron más personajes que quizá combinaban un poquito menos con el ataque hasta que llegó arlequino y arlequino por supuesto combina espectacularmente con bennett porque se dieron cuenta que para vender igualmente tienen que seguir un poco la línea que ya saben que les va bien que son los carries de carries impact y los carries piro de carries piro impact y luego aparte llegó también gamín por ahí por la 4.4 pero bennett también sobrevivió a intentar poner un meta de vida y un meta de hidro y estamos en la nación del piro y del ataque que es la nación de bennett pues actualmente después de sobrevivir a todo esto y en atlan como comentaba podría llegar a parecer que un personaje que fuera healer que bajara resistencias como un kazuha que diese buen año elemental como un kazuha y que además tuviera un ac2 que nos da 45% de ataque a todos los piros del equipo 40% 45% de vida a todos los hidros del equipo y un montón de buffos en general 60% de año crítico a los críos y energía y reducción de cooldown a los electros nos daría un competidor muy fuerte de bennett como posiblemente es shilonen pero los que jugáis shilonen no sólo lo habéis comparado con kazuha y no con bennett sino que muchos y muchas de nosotros no recordamos que también intentaron sacar un personaje que también podía hacerle sombra y de hecho le hace sombra a bennett en otros equipos que es chebruce chebruce en principalmente los equipos de sobrecarga y una variante del raiden hipercarry que es un equipo de sobrecarga puede jugar perfectamente en equipos haciéndola de bennett hace el rol de bennett tú puedes jugar una chebruce xianglin en el futuro cualquier sub dps piro que salga que haga lo de xianglin con dos electros y puedes jugar básicamente una variante similar que no es con bennett y algo parecido pues con equipos de raiden hipercarry en el caso de raiden hipercarry sustituye a kazuha y no a bennett se combinan bennett con chebruce y básicamente trajeron algo que también intenta hacer sombra a bennett realidad mejora equipos de sobrecarga y te libera un bennett para otro equipo pero no hace el trabajo de bennett y a día de hoy como comento después de estar probando shilon en c2 en diversos equipos externamente a bennett y creyendo que quizá el cálculo de daño sería superior los resultados con bennett son los siguientes si vamos de arriba abajo a la tabla de mayor daño por rotación de equipos a día de hoy entre c0 c1 y c2 con arma de los cinco estrellas y mencionó c0 porque todo esto también tiene mucho contenido y tiene muchos datos de personajes c0 que esto es muy importante ahora mismo se sitúa la tabla en la siguiente forma y sí señores estamos preparando la tier list de equipos meta new billet puesto número uno indiscutible new billet va con vida no va con bennett arlequino puesto número 2 en el puesto número 3 y en óptimas condiciones actualmente está gamín en sus mejores equipos cosa que arlequino y gamín ya empezamos con bennett en la tabla posteriormente podría entrar si tenemos en cuenta que mabuika puede activar el set de natlan a muhalani en su best in slot con furina c2 y xilon en c2 entraría así amigos entraría por ahí muhalani como cuarto mejor equipo y luego ya como quinto sexto y todo lo más que puede venir pues están los hyper blooms que no dependen de bennett y ya por ahí más adelante se asomarían timidillamente equipos de kinnich equipos de raiden hiper carry y equipos nacionales en general vaya otra vez está bennett y los equipos de kinnich también está bennett y luego la lista sigue por con equipos de jutao y etcétera jutao doble hidro etcétera bien aquí esto es muy importante y lo que hemos podido testear es lo siguiente si tenemos en cuenta los equipos de gamín llegué a pensar bueno gamín con xilonen en la posición de bennett quizá puede mejorar su daño por rotación pues amigos la realidad es que no es así gamín depende directamente de bennett por una cosa muy sencilla y es que bennett aparte de todo lo bien que hace las cosas te imbuye de piro y gamín al estar imbuido de piro básicamente te permite hacer una rotación como os enseñé en el máximo daño de rotación de gamín haciendo ulti dos elementales y luego un salto descendente donde no acaes con la elemental sino que es con un mandoblazo imbuido de piro que a lo mejor mete un 20 25 por ciento menos de tu descendente normal pero te maximiza la cantidad de descendentes y maximiza la cantidad de año por rotación xilonen a pesar de los bufos y la c2 que puede llegar a dar no mejora que gamín se imbuya de piro y mejora el daño total de los vaporizados de la rotación de gamín aunque puede sustituir a bennett a c2 es decir xilonen c2 no puede mejorar a bennett en ciertos equipos ahora vamos con arlequino arlequino estuve de nuevo haciendo un montón de pruebas y xilonen si puede mejorar a kazuha en el equipo de arlequino y jugar arlequino furina xilonen bennett pero si jugáis arlequino furina kazuha xilonen que era lo que yo pensaba que iba a ser el best in slot de arlequino tienes muy complicado activar correctamente el bono daño elemental de xilonen arlequino que es el set del 40 por ciento y luego kazuha tiene muy complicado también volver a activar el set sombra verde al piro cosa que kazuha junto a bennett puede activar perfectamente la última huida de hidro por furina para que arlequino vaporice más de un hit en la rotación y sobre todo el hit de la c2 que es muy poderoso y hace mucho daño y además de imbuirse la ulti de hidro kazuha para meter sombra verde a furina para que haga algún vaporizado y los golpes de furina sean muy fuertes luego con bennett con la ulti en el campo que te pone piro a kazuha kazuha saca el mechero y puedes meter un sombra verde al piro para que arlequino haga daño y la rotación sale limpia y sale de 15 segundos porque la rotación de arlequino de furina de kazuha y de bennett entonces en el equipo de arlequino tampoco mejora bennett shilonen c2 en los equipos posteriores donde encontramos más bennett es decir en kinnich en raiden hiper carry y en raiden national equipos muy jugados por todos sobre todos los equipos de raiden a pesar de que raiden es un personal que salió hace muchísimo en la 2.1 y que a pesar de eso la gente la sigue queriendo la sigue usando y sigue llevando al cielo sus equipos básicamente más de lo mismo quise probar en el equipo raiden national a shilonen pero tienes que elegir dar el 40% de bono a año elemental oa raiden oa xianglin mientras bennett le da el bono a ambos personajes el bono de ataque de los 1400 o 1500 que podrías con bennett de ataque y en el caso del raiden hiper carry no se puede cambiar digamos a bennett por shilonen aunque lo he probado y no está nada mal pero sobre todo shilonen nos da el mejor hiper carry del juego combinada con bennett y diréis firo estás combinando estás comparando a bennett con shilonen ya es que el resto de personajes tan fuertes del juego no son healers a día de hoy el personaje que más podría combinar o que podría comparar con bennett para el tema de curar y bufar todo el daño del equipo es furina y de hecho furina en el equipo actual de walani su best in slot y su mayor daño por rotación furina se usa de healer se pone modo healer se tira la ulti que aplica piro la hidro perdón la ulti se tira el combo de shilonen para meter pues el bono del set de daño elemental más el resto de bonos al hidro de moalani y luego ya tiras la ulti con shengling o en el futuro entiendo yo que mawika y ahí ya entras con moalani entonces ahí moalani tiene su techo su best in slot actual con furina haciendo la de bennett pero claro ahí no puedo comparar a bennett con furina porque moalani va con vida los dos equipos de la tabla actual de mejor daño por rotación de los equipos del juego que no tienen a bennett son carries que van con vida que son niudilet y moalani y luego aparte los equipos de hyperbloom pero cuidado que los equipos de kinich furina shenling bennett en condiciones óptimas y en el futuro con mawika pueden entrar por ahí salvajemente y empezar a dar problemas o empezar a dar sorpresas que esto es mucho más divertido eso sí kinich depende totalmente de su c1 y su arma para alcanzar estos techos kinich c0 estaría más abajo entonces quién es bennett y por qué narices es insuperable bennett en atlan y aquí es donde levanto todo el hype creo que y espero que y me gustaría que y sueño que nos traigan relación con su historia nos expliquen realmente un fanservice que escuchen a la comunidad y que sepan que la gente tiene unas ganas increíbles de saber más de bennett y relación con atlan que nos den algún tipo de plot twist loco que nos mencionen a bennett en algún tipo de misión de arconte importante o que por lo menos como mínimo tenga algún easter egg o algún guiño divertido para la comunidad en la misión de arconte final que será cine seguramente que nos venga en la 5 perdón si en la 5.3 que es donde vendrá además mawika y sobre todo estoy muy seguro que aún se están preparando lo mejor para el final de natlan porque el arconte en todo caso y en resumen no sólo va a estar rotísima sino que independientemente si es un carry o no y es una shangling cinco estrellas o no es la nación del piro y el piro es ataque la consonancia piro es ataque bennett bufa el ataque y todo lo relacionado con piro es literalmente ataque al igual que jutao transforma la vida en ataque diluc va con ataque arlequino transforma el ataque en daño de ataques normales y si va a seguir diciendo ataque hasta que la palabra se os borre de la mente digáis ataque qué palabra más rara y básicamente bennett no sólo va a mejorar sino que seguramente combine perfectamente con la mayoría de personajes de natlan que están por salir principalmente el arconte y una shangling cinco estrellas y como mínimo y como os dije en muchos vídeos es posible que salga algún carry piro en natlan ya que cada región ha tenido un carry muy roto de su elemento en la nación de sanina zuma la primera nación que salió después de que saliera al juego oficialmente tuvimos a raiden en sumeru tuvimos algeiza y también tuvimos a tignari y tal en fontaine tuvimos a new billet y damas y caballeros en natlan habrá un carry piro ya sea un dragón primordial ya sea lo que sea y muy posiblemente ese dragón piro vaya con ataque y muy posiblemente vaya con bennett y nos dé otro top de la tabla de mayor daño por rotación de los equipos del juego así que bennett ha llegado a natlan invicto y tiene pinta de que va a tener su pick en esta región poquito más dejar un buen like una buena ulti de bennett suscribir hoy sí que dejar una buena ulti de bennett suscribiros con campanita buen comentario para el algoritmo y like en el vídeo y recordar que ya no sólo ayuda un montón y recomiendo posicionar el vídeo sino que entráis en el sorteo de una bendición lunar cada día y se reclama por disco ahora sí que el link aquí abajo la descripción se me ha olvidado decir que si estáis comiendo que aproveche a los que veis hasta el final del vídeo que esté muy rico y muchas gracias por el apoyo el cariño y bienvenidos e invitaos a los directos en el que yo bajo la descripción poquito más cuidos mucho tener muy buen día no soy mini mini no sé mini mini por favor cada día la resta más llena de mini mini no sé mini mini y poquito más cuidos mucho tenemos buen día y chai Gracias por ver el video.